Y esta semana se honró el trabajo de los operadores de emergencia. Ana Paulina Marín nos dice cuál es el papel tan importante que juega a la hora de salvar vidas. Su trabajo es intentar mantener la calma de las personas afectadas. La mayoría de las personas hablan al número de emergencias sin tener datos exactos. Es aquí cuando comienza la difícil labor. Ellos son quienes reciben esa llamada, son los que determinan quién tiene que responder y hacer esas notificaciones de emergencia para que esas campanas de alarma suenen en las estaciones de bomberos para que el personal pueda responder. Una respuesta incorrecta y pone en juego la vida de las personas. Todos los servicios de emergencia comienzan con nuestro personal de comunicaciones, recibiendo esa llamada y haciendo la asignatura correspondiente, ya sea policía, bomberos o paramédicos, para que el personal de campo puedan responder rápidamente y tratar de hacer una diferencia en esa vida. Por ocho años, Cassandra ha trabajado como operadora de emergencia. Dice que tiene muchas historias que contar, pero solo una ha sido la que jamás olvidará. Hace poquito tuvimos un incendio para el norte de la ciudad y sí tuvimos varios llamados. Una de las personas sí nos dijo que había gente adentro y que estaban gritando que ayudaran. Entonces empecé a darles instrucciones de cómo tratar de sacar a la gente de ayudar y me hizo sentir bien. Por su parte, la encargada de este departamento nos comenta que no es tan fácil llevar a cabo este trabajo, pero es algo bonito que marca la vida de las personas. A veces es difícil mantener la calma, es entrenamiento que nosotros tomamos para tener la voz para dirigirles y preguntarles dónde es la locación, cuál es la emergencia, porque en muchos incidentes si la persona no está en la capacidad mental correcta, que no te puedes ni dirigir ni decir dónde estás. Tienes que encontrar la manera de poder comunicarte con ellos, efectivamente. Su capacitación y habilidades son requeridas para manejar cada llamada de emergencia y proporcionar la ayuda necesaria en momentos de crisis. Por esto y más, felicidades a los operadores de emergencia. Ana Paulina Marín, Noticias RGB.